Estás recordando que te haces tu padecer Ya no estás a mi lado, no te fuiste Y si miras a mi ron como a mi mamita Y miras que me llevo el padre ¿Qué hora harás? ¿Qué hora harás? Yo me lloro, no te fuiste Y ahora harás Es por cierto Oh, qué me coloco Si me pones a escoger Tres negros, no te fuiste Mejor vivir Yo me lloro, no te fuiste Yo me lloro, no te fuiste Y ahora harás Y si acaso me ofendí Yo me voy para mi casa Yo me lloro, no te fuiste 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 Y ahora harás Estás recordando que te hagas Yo me lloro, no te fuiste Yo me lloro, no te fuiste Yo me lloro, no te fuiste ¡Gracias!